Música 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 Porque, en el video me caemos porque Bueno, ustedes ya me conocen, era, era, ahora soy, eh, ya me en place, así que, eh, fue un pequeño fan, ya está, a ver, vengo a ver. Hola, ¿qué pasa? Bueno, esto fue un error de un juego, esto fue un error de un juego, que, eh, es muy gracioso, mira, apretar el producto. Eh... Y si te era un pedo, o sea, es muy gracioso, carajo. Bueno, estamos en una apocalipsis zombie, hay que aguantar oleadas, o cada vez que abrimos R, como ahora, que si se apete, de hecho, para que les den aparecen los zombies, hay que matar... Hola, ya empezamos los zombies. A ver, hay que matar zombies, y... Y vamos a partirlo mal. Uy, mira, acá hay uno. Hola, gracias. Mira con un poco lag, a mí, pero... Pero me va bien, me va bien. Aceptale, me dice, aceptale. Espero que yo también. Ya te... Eh, cuíme. A ver, yo seguí, a madraso. ¡A madraso! ¡Pum! Bueno, ya estamos, ahora es eso. A ver, yo. A ver, vi. A ver, vi, vi. A ver, por qué no me va. Hasta ahora, se me ve sin texturas, sin cachitos, solo para pelear. Es para pelear para apagar la vía. ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Por qué? Venga, ¿por qué? Casi me mató a dos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pum! ¡Pum! O sea, estoy... ¡Pum! Porque viste que antes le pegábamos un golpe, y ya... Voy a ir completo. O sea, es por ronda. Es por ronda. Ok, ok. A ver, ¿cuántas pladas tenemos? 29 de plata. Este es mi inventario, chicos, con la que abrimos. Victoria. Podemos craftear y comprar cosas. Lo que no sabemos es guardar la partida, entonces creo que van a ver un video nuevo todos los días. Entonces, bueno. Y... 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 Y pará. Porque... Algo, déjenme decirles, chicos, porque yo también estoy grabando, por si alguno... Que Jean Frost ya no existe más, ahora es Jean Gameplay, ya que el canal de Jean Frost fue borrado por alguna razón que algunos no sabemos, quizás Jean Frost ya sepa, no sé. Y bueno, Jean Frost la vamos a cancelar. Vamos a hacer una serie de esto. Ahora sí, porque el Nuclef estaba medio... Así que bueno, ya que Jean Frost ya nos hice, ahora está Jean el que te hace los gameplays. Y bueno, R. A ver, ya tomo ya. El zombie es Arkham. Arkham. Sorry. No, please. Bien. Como pueden ver, no tiene cara, pero en realidad... Vamos, vamos, vamos a estar bien. Y otra persona. Estoy cagando de la rocha. Uy, ahora como que me estaban metiendo un poco más de lagazo. Oh, my God. Queríamos grabar un juego llamado Un Turner, que está muy bueno, pero no pudimos conectarnos a muchos. De jugador. Y de alguno está medio feo, así que... Por ahora, por ahora, no lo vamos a grabar. Si salen en algún futuro, podrán ambos. Hola, mierda, mierda, lo seguimos, a ver. Play todo, play todo. Oh, api, api, api. ¡Puño! Apuro, 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 apuro. Oh, jefe. Apuro, apuro, apuro. Apuro, apuro, apuro. Vamos, vamos. Así se hace en mi barrio, ¿verdad? Vamos, vamos. Así trabajo yo en mi barrio. Acá, danos. Pa' tu casa. Bueno, este capítulo va a ser en mi opuesto, según que, ¿no? Y el siguiente capítulo, ¿qué vamos a hacer, Augusto? No sé, conseguirás. Bueno, espera. No apretes sobre que tengo que ajustar unas cosas de video. Porque me va medio... Me faltan 20. Puedes ajustar algunas cosas de video. Ahora me hagas todo, ¿no? Sí. ¿Cómo hiciste eso para que te hagas todo mejor? Este, dar escape. Escape. Ah, vizos de ti. Y el video de aumenta y todo, todo, todo. No, sí. Menos, esto. No, eso es un trato. También aumentarlo. ¿Lo aumenta? Sí, sí, sí. Aumentarlo. Sí, va. Pero ahí va con más gráficas. No. Tranquilo. Se va mejor ahora. Ok. En teoría, creo que va a... Vale, dale a R. No, no, pará. Viene Super Zombie. Una nueva cosa. Tenemos que... Este... Tenemos que hacer una cosa, ¿ves? Es rodearlo. Vamos a rodearlo. Chó, chó, chó. Hay que pasarle pinas. Hay que pasarle pinas. Vamos a pegarle pinas. Vamos a hacer nada. Dale, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. ¿Qué aparece? Ahí aparece el andulón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí viene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? El lag. El lag, el lag, el lag. WTF. Los zombies me rodean. Hay que escapar. ¿Esto es que están haciendo el apareamiento? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, espérate, espérate. Voy a matar a alguno de estos. Porque... Uy, uy, el lag me está... Epa, te, 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 te. ¿Qué, te, 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 te. Falca que te matas. Uy, a ver, estoy un poco... Ven. ¡No, que viene hacia mí! ¡Me lo deja hacia mí! ¡Me cae! Te juro. ¿Dónde estás? Está curándome la vida. ¡Uy, puto! ¡Corre, corre! ¡A puños, a puños! ¡Vení para afuera! ¡Pará, tú, maté! ¡Y salga para afuera! ¡Andá para afuera que no te vienen por acá! Porque son boludos. A ver, a ver. Es otro refugio de reflexión. ¿Afuera dónde? Acá, donde no he entrado al cementerio. ¡Fue en el cementerio! ¡Ahí! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. No, no, no. Una tapita. Yo creo que vos... Te bajas, juez. Cuando estoy yendo yo. Yo te dije que corres lo juez maldito. O sea, a ver cuánto clara tenemos. Tengo 54, ¿ahá se me va para algo? Fíjate. 80, 10... ¡Yo, puro! ¡Ojo, atrás tuyo, atrás tuyo! ¡Ah, ah, ah! Viene el grande, viene toda la piña, viene toda la piña. ¡Corre, corre! ¡Me matan! ¡No, me jodas! ¡Jan, peleá, 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 Jan! ¡Esto es por mi vida! ¡Esto es por mi, jodía, venga! ¡Toma! ¡No! ¡Y que van a por mí! ¡Agué, palo, vas, palo! ¡Me va a ganar un caro del grande! ¡Me va a ganar un caro del grande! ¡Murite! ¡El grande, el grande está ahí! ¿Se mataron? ¡No! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¿Lo mataste? ¡Sí! Creo que sí, lo matamos entre los dos de los de hecho, creo. Solo queda entre zombies. ¡Vamos! ¡Contigo, está! ¡Vamos! ¿Qué es pero? Eh, yo me tengo que curar, así que me voy a... ¡80! ¡Me da por una hacha! Yo tengo 90. Tío, voy a comprarme un botequín. ¡Buy! Eh, agarra manera con tu hacha. ¡Vos contagi a tener! ¡No, Kino, está jodido! Por eso. ¡Tenme que... Ah, te... Yo tengo botequín. Ah, claro. Yo también... ¡Vos tengo que... A ver. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me estoy poniendo! ¡Ah, mentira! ¡El tibá! ¡Se quedó a todo! ¡Vos tampoco! ¡X! ¡Ahora sí! ¡Ahora se vino! ¡El hachita para tu consumimiento! ¡Vamos a agarrar manera, eh! Yo tengo dos, pero... Entonces, tenemos que construir una casa. Sí, no sé que todavía vamos a construir esa es la mente. Eh, mirá. No metas la... ¿Vos anda agarrando toda la maderita? Que yo, sí, el producto... A ver. Mirá. ¿Vos agarra toda la madera? ¿Todo lo que me das que produzca? ¿Está? Está. ¡Vos, no me robas más! ¿Cuánto tenés madera? ¿Cuánto tenés madera? ¡Vente! ¡No! ¡Andá para atrás! ¡Andá para atrás! ¡Tada! ¡No, no! ¡Que yo me voy a tapar con toda la madera! ¡Vente para acá, bueno! Bueno, energía, no tengo nada. Así que no vamos a empezar todavía. ¿Ves? Eh, boludo. No tengo así lo rico, boludo. ¿Qué? ¿Qué? Revivo. ¿Cómo te revivo? Eh, con la... Ahí, el momento épico. Me sigo desangrando, me clavo en todo. Mira, mira, mira. Es que me senté en la cabeza. Aú, aú, aú. A mí, guay. Vale, vale, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Uy, qué rato! ¿Vos no tenés nada para curar? No. ¿Por qué te vas? Te estás muriendo. ¿Qué te pasa? Te estás muriendo. Comete eso. ¿La sopa? Sí, tome. Sí. Río. No, rápido. Rápido. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arribaos! ¡Until! Te cuido. Hasta que no nos llevas bien. Igual, hit, vamos a construir cosas. No nos podemos apagar. Mirá, salmita. Sí, pero necesitas comida. A ver, dame uno de esos, a ver qué. ¿Yo lo hice para hacer? Dame uno. ¿Poné? Sí, a ver, poné. Son barricadas. ¡Claro! ¿No, no, 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 nada más, sí. Sí, dale. Dame uno. ¿Tenés? Así te ayuda a ponerlo. Ahí, ya. Ahí tenemos uno. Acá tenemos otro. Y ya está. Ahí tenemos. Voy a seguir picando madera, ¿ok? Sí. Mientras... No me podré... ¿Cómo estás de vida? Sí, no te he sentido. No tenemos comida. No tengo ni plata. No tengo ni plata. Soy un pobre. No sé qué bien. Acá hay latitas. Tengo... Me compré algo. Me compré una cuenta latita de esta. Está listo. Compré toda la plata con esa latita. A ver. Tomá. Tomá. No, no... No. 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 No vamos a llamar a los hombres No, no, no Esa la guía es la guía A ver Yo sigo a puro puño A ver, a ver Borra, Madero ¿Estabas bien? Bueno, vamos a empezar Si A ver, a ver Yo tengo un hacha Yo soy el que protege, ¿ok? Vas a tener que venir conmigo Porque mira que de repente los zombies son muy petos Que puedes controler un bate Un bate Cubrimos A ver Eh... ¿Dónde está el bate? Acá Perfecto Ok, abatazo Vamos a darle, vamos a darle esto Es grande, es grande ¡Uy! ¿Cómo corre este? ¿Es grande? Oja, hay uno grande Pa, me va el lag, me va el lag mal ¡Uy! ¿Muerto? ¿Vos estás muerto? No, el otro ¡Uy! 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 ¡AaVí! ¡Ah !...! ¡Uy! ¡E! ¡Uy! 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 ¡Es! ¡L! queda van! ¿Para ahora... en la si misma ronda voy a ejerir la voz a...? jaja vos no mire si moriste no si morimos ok vamos a aprender que para el siguiente capitulo vamos a... yo estoy matando, yo estoy matando yo mato, yo mato abatazos, abatazos que abate yo mati, maté granduti mataste le maté buenísimo de nueva paliza ok, voy a matar este aunque estoy segura que cuando me intenta recuperar me va a pegar mientras estoy con el coso uy, solo quedan 5 y ya la tenemos eh, que, que? solo quedan 5 ok tenes para recuperarte, no? eh, si, tengo bastante tengo plata tengo money, tengo money uy ahora viste, ahora ya no va tanto la... a mi tampoco lo que pasa es que el grandute genera ping si la vamos ta a construir 50 eh, voy a... eh, que tenemos que comprar ahora? es que yo voy a hacer madera pero para voy a bajarle los gráficos pues yo si, ok gasolina ¿por qué te lo hago gasolina? perdone chicos si ahora no tiene tanta calidad porque justamente le bajamos los gráficos es tu cara WTF se me va a hacer un poco esta bien esta bien esta bien esta bien esta bien asi me va mejor ta, a ver cuanto tengo? si 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 a ver, a ver, a ver si 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 alguien sabe como guardar la partida nos dicen porque nosotros no tenemos ni la gran idea 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 ni la gran idea, si te digo mira 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 toda la maderita el mono si si en maincraft fuera asi si mira yo diría de terminar el gameplay de aca desde que pondría algo la anta dejá ver donde le voy a poner esto mira si hacemos una una barrickada osea pila de cosas este lo mas seguro es que sobreviviamos porque los zombies me di cuenta de que no pueden trapasar ok entonces como no trapasan los grupos este tenemos bastante suerte está bueno vamos a terminar el video de acá y seguimos con el otro bueno chicos espero que les haya gustado este video dar a like con pente y nos vemos en el siguiente video ustedes saben que suscribirse a la portada digital que puede ayudar mucho para el canal y nos vemos en el siguiente video bye bye gente bye bye bye